¡Vamos por aquí y vamos por allá! ¡Vamos por delante y vamos por el fin! ¡Ahora queremos que vengan las luces! ¡Jajajaja! ¡Vengan las luces! ¡Vengan las luces por aquí y vamos por allá! ¡Vengan las luces por allá y todos delato! ¡Eh! 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 ¡� transpido a la cola! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!